¡Con las manos arriba todo el mundo! Nunca, nunca encontrarás Quien te quiera igual que yo Nunca, nunca encontrarás Quien te ame como yo te amé Inspirado en el amor Le cantamos a la vida Y lo más importante A tu corazón enamorado Mamachita Está de vuelta El caquillero, el canadero Y un rumpino para ti La nueva ola para mí Y un rumpino para todo el mundo Para bailar, para gozar, para chérear Aquí, allá, de pronto Compárame, compárame Si te aman igual que yo Compárame, compárame Si te quieren igual que yo Nunca, nunca encontrarás Quien te ame igual que yo Nunca, nunca encontrarás Quien te quiera igual que yo Te ofrecí mi amor sincero Pero tú lo hallaste a perder Con tus mentiras y traiciones Las destrozas de mi corazón Te amé Te di todo mi amor Pero tú Me dejaste con otro amor Te fuiste con Roconto Rubino Es que lo que tú no sabes Que yo tengo más grande Más grande Más grande mi corazoncito Móvete chiquito Móvete así Móvete bloqueito Móvete mi amor Móvete mamacita Y la vuelta a la vuelta Vueltecita Y la vuelta a la vuelta Vueltecita Y la vuelta a la vuelta Vueltecita mami Compárame, compárame, si te aman igual que yo Compárame, compárame, si te quieren igual que yo Nunca, nunca encontrarás quien te ame igual que yo Nunca, nunca encontrarás quien te quiera igual que yo Te ofrecí mi amor sincero, pero tú lo echaste a perder Con tus mentiras y traiciones destrozaste mi corazón Dejaste herido mi corazón, dejas sangrando mi corazón Pero el amor verdadero, nunca jamás lo hallarás Dejaste herido mi corazón, dejas sangrando mi corazón Pero el amor como el mío, a donde vayas no lo hallarás Y ahora sí, quiero verte bailar, quiero verte zapatear, así Mi gran amigo, Osmel Galarza, nos vamos por un guacho corazón Baila, 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 Chacrita Junior Una vueltecita, otra vueltecita Con ganas chiquitas, con ganas sanitas Muy bien, chiquita Se quema la papa, se quema el arroz La desgraciada bailando está Se quema la papa, se quema el arroz La condenada trampeando está Se quema la papa, se quema el arroz La condenada bailando está Se quema la papa, se quema el arroz La desgraciada trampeando está ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Túbalo, cholo, túbalo, cholo! ¡Y nunca y de nada de la condenada! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, eso, eso! ¡Ja, ja! ¡Hurajarán, amor de Dios! ¡Sigue! ¡Pinza, barriadito! ¡Lucho a quien no interesa, Lázaro! ¡La gente linda de Teresita! ¡Producciones! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Contenta Producciones! ¡Internacional! ¡Y gozando con Saturno! ¡Producciones! ¡En el norte, en el centro, en el sur! ¡Pásame la cervecita! ¡Edgar Pinedo! ¡Por Cancha Bamba! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Con yo, Rufino! ¡Y la nueva! ¡Olla! ¡El Perú!